a mi familia, mientras Canuto se conseguía una nueva mujer. No, ya, abuelita. Te juro que no sé qué hacer. La verdad es tuya, no mía. Y no quiero que te enojes conmigo, pero tú tienes la solución. No, no, no. Lo mejor es que todos nos callemos, incluyéndote a ti. Por favor, por favor, nadie necesita que Canuto resucite. Por favor, ¿lo entendiste? Y decirle que te amo, que en ti aprendí a extrañar. A ver, abuelita, trate mucho. Te quiero, nos vemos. Gracias, chiquito, yo también. Doctor Cooper, doctor Cooper. Híjole, ¿qué hace por aquí, doctor? No me diga que usted conoce a esa mujer tan insoportable, porque yo no la trago, ¿eh? Doña Cris, ¿su negocio es justo el de lado? Sí, hoy estamos de manteles largos. Es la inauguración de Crisancha. Guau, qué nombre tan simpático. ¿Verdad que sí? Y moderno, no como este vegetal de aquí al lado. Ay, la dueña lo atendió, porque aparte de anticuada es insufrible. Vende vestidos como del siglo XV. Nadie los usaría, ¿eh? Sí. Eh, me disculpa, doña Cris, pero tengo prisa. Ya se va tan pronto. Luego viene a conocer mi negocio, ¿eh, me? Saludos a David. Sí, señora. ¿Qué? ¿Qué, qué? Pues, ¿qué? Pues, no sé, ¿usted qué? ¿Lo que quiera? Órale, lo que quiera. Sí, conste. Mañana aquí a las 10. Ah, mira, mira, mira. Ah, pues yo tengo que ver mis cosas que tengo que hacer. Pase, pase. En lo que ajusto todo el presupuesto, necesito que me cites a estas nanas para mañana, Cassandra, por favor. Así que ya es oficial el casting de nanis. Ay, qué emoción. Como si estuviéramos en Hollywood. Ay, tú, tú. Sí. Escogí varios perfiles para ver cuál es la que me convence. No creas. Me da nervios dejar a mis hijos con alguien que no conozco. ¿Y si la monstruo se entera? No. Por eso lo vamos a hacer en la hora de la comida. Ok. No sé, no sé si escoger la joven más grande que sepa cocinar. Soltera, casada. Qué complicado. Ana Guadalupe, Julio, ¿van a tirar algo? Háganme caso o ustedes van a pagar lo que tiren con su domingo, ¿eh? ¡Ya, ven, ya! ¡Stop! Parece que traen huecoespines en las pies. ¡Ya, ya! Disculpen todos los aquí presentes por mi ligera subidita de tono. Pero comprenderán que la educación de los infantes, pues, no estaría sencilla. A lo suyo, a lo suyo, disculpe, ya no voy a volver hacia la voz. En fin, nada más las cosas que me hacen pasar, par de corrilones. Parece que traen chapulines en los calcetines. Ándale, te he visto que les ayúdame. Dos cajas de colores de madera. Mira, oye, ese no es el papá de Arenda. Mira, este es un libro que va a cambiar la vida de su amable clientela. Disculpe, señor, lo siento. Mire la cantidad de libros que tengo de autoayuda. Lo siento. Muchas gracias. Siga, por favor. Gracias. Se lo agradezco. ¿Vecino? ¡Vecino! ¡Vecino! Hola, no sabía que vendía libros. No, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues, ¿sabe usted? Pues, yo en realidad soy escritor, pero... Pues, últimamente no logro vender ni uno. Ah, pues, acaba de vender el primero de su mala racha. A ver, ¿cuánto le debo? No, no, pues, este... Pues, con uno de esos billetes es más que suficiente. ¿En serio? Órale, aquí tiene. Tu libro, a ver. ¡Ay! Ah, se ve bueno. Le voy a pasar unos trucos para mejorar las ventas. Va a convertirse en el mejor comerciante. Le cae y me aplasta. No, pues, pues, sabe usted también. Pues, mi jefe, pues, era comerciante, pero... Pues, tal parece que... Pues, no le heredé nada. Ah, no se preocupe. Mire, lo primero que tiene que hacer es llamar la atención del producto. De esta forma. Mire, mire, mire. A ver. ¿Quieren cambiar su vida? Este es el mejor libro para hacerlo. Acérquense sin miedo. Acérquense desde Marieta también sin miedo. Todos queremos cumplir nuestros sueños, pero nadie nos dice cómo. Es muy triste. Aquí está la solución para sus problemas. Usted se ve que no sonríe. Sonría. ¿Quiere tener el pelo lacio? Sonría. Lea este libro. Usted se ve que tiene la autoestima bien fregado. Esto lo va a alivianar. Mira, léalo. Vaya leyéndolo. Voy a pasarnos los libros y ustedes me dicen qué va comprando, ¿eh? Y no se... Pásenle con confianza. Bienvenidas, hijitas. Pásenle para que vean. Gracias. Gracias.